...que lleva el reloj... ...que lleva el reloj... ...ataco ohesivo... ...en el partido de la maestra... ...y... ...y... ...corre... 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 ...arrizo... ...arrizo... ...búsquen espacio... ...represero... ...fuelve y avanza... ...se dio... ...se dio... ...se dio... ...hue... 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 ...ah... ...ha... ...hue... ...ha... ...hue... ...hue... ...gol... ...hue... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Baila! ¡Baila! ¡ évidemment! ¡muy Finally! ¡vamos! 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 ¡Bien! ¡當勇士! ¡Bailo Tomé Kam fejando! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡No! ¡Coopy! ¡No! ¡No! No hay! ¡No hay! ¡No hay! Cuarto dao, misma jugada Carrillo del pase va a correrse ¡Bien! ¡Llegaron! ¡Bien llego Santiago! Viene la porquería, viene el plátano, viene el plátano, ahí está. ¡Conecta! ¡Gloquean! 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 ¡Buena, Tukey ndola! ¡Ya, dale! Es bien, delio, delio, eso es! ¡Vamos, delio! ¡Vamos Ramón! ¡Vamos! ¡Ayme! 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 ¡Ahí es! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Vamón! ¡Vamos! 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 ¡Passe si ha empezado! ¡Sedijo de la Femencipa de 47! ¡Ah, OK! ¡Ah, OK! Entonces, ahí sí puede! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí se puede tirar! Sí, 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 por eso es la venta. Sí, sí, sí. No hay bandera, hay bandera. A la cuarenta, ahí mismo, Braco. ¿Te pasó? ¡No! ¡Hey, hey, hey! ¡Dorsi, va para atrás! ¡Mira, mira Pupi, mira Pupi! ¡Sáquenle agua! ¡Dorsi, dorsi! ¡Dorsi, dorsi, dorsi! ¡Desde! ¡No! 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 ¡igi, goz! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!